Y aquí había otro. No, no, no hace falta. Adiós, adiós. Vale, yo tengo una pregunta. ¿Cómo coño es algo de aquí? Sin hacer teleport. Quiero... Aprender. ¿Se podrá escalar directamente? Ah, pues sí. Bueno, más o menos. ¡Hop, hop! No. A ver... Creo que voy a optar por primera vez por el teleport. Hace ilusión poder tomar tigres. Y no era este. Es este. O tampoco. O es este. Creo que es este. Pues yo prefiero este. Que me da salud al golpear. Pues voy a ir aquí mismo. Vamos a ir. No sé. No sé salir. Vale, no tengo misiones que aceptar. Vale. 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 caminata que no vamos a hacer. Caminito, dime tú. Viva nuestro conductor, conductor, conductor. Viva nuestro conductor. Cuéntame algo de mientras. Porque el camino va a ser interesante. ¿Y eso? ¿Y eso? No, no, no. Recuerdo que justo he dormido... Ah, vale. Es que anda que tú también. Sí, ¡es que salgo! Es el tiempo parando a cualquier tipo de punta. Es finiría. ¿Qué pasa? Oh no, me he puesto malito. ¿Qué has hecho? Dormir en pelo. Dormir en pelo. Dormir en pelo. Dormir en pelo. Dormir en pelo griego no es solo una hermosa adición a nuestra ciudad. Dormir en pelo. Dormir en pelo. Me encanta que de vez en cuando se vean peces muertos. Dormir en pelo. 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 Vale, vale. ¿Estás a salvo? ¿Dónde está ahora? ¿A salvo? Nadie está a salvo. Me secuestró en el mercado en el que vendía pescado. Me largo de aquí. Jamás habría imaginado que nadie pudiese hacer algo así. Llegaré hasta el mercado. El embalsamador ha dado la última función. Bueno, pues está a la vista de todos, ¿sabes? Porque aquí hay una puta escalera. Alto, no te muevas. Los guardias están vigilando. Coño. ¡Hola, Cocos! A ver... Cuando el escorpión ataca, su veneno abrasa. Veo una luz extinguida. Amigos, ¿disfrutasteis del espectáculo? Lamento decir que el próximo podría retrasarse. Solo he encontrado a un participante. Tardaré en encontrar más. Tal vez no debería decirlo. No me gustaría que pensases mal de mí. Estás entre amigos, querida. ¿No se te ha ocurrido un ser gente de los suburbios? En falluna hay de sobras y no sirven para gran cosa. Habla con esto. Un hombre enfermo. Pero aquí termina su maldad. Que los dioses se encarguen de los espectadores. Hasta llegar a la cima y mirar. Y mirar el nido abandonado. Y doy un salto y caigo. Y caigo en paz en un lugar olvidado. ¿Te puedo dar dinero? Me gusta lo que estás haciendo. ¿Qué dolor siento? Ah, claro. Era eso. Un muñón de inocencia perdida que duele... No puedo ser un mecenas. No me dejan ser mecenas. Me hace gracia porque aquí vamos entre griegos para luego ser un griego. Por los dioses. ¿Qué ha pasado? Así camines por la faz de la Duat. Sea misericordioso, Sobek. Que Maat te encuentre digno. Dúa Sobek. Sobek el sanador. Aquel de verde plumaje. El del humedal. Aquel que vino de la gran diosa del sol. Perdona nuestras flaquezas. Bet-Jai. Llegas tarde. Los hombres de Segetep querían matarme. Ya veo. Nada mal para alguien que aborrece la violencia. No nací sacerdote. Pero creía que esto había quedado atrás. Segetep y yo encontramos la fe a la vez. Y nos unimos al templo juntos. Sé que tuvo dudas igual que yo. Pero... Hay que detenerlo. Si quieres que el culto sobreviva... No puedes tomar medidas contra él. No está bien que un sacerdote mate a otro. Yo lo haré. Tienes razón. Lo encontrarás en el templo del norte. Nos veremos fuera. Esta es la última misión, por cierto. Que voy a hacer. Y corto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No está bien. ¿Qué pasa? No está bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Por Segetep. Es el Mechai encrometido. ¡Coño! ¡Hola, cocos! El templo principal de Sobek. Segetep está dentro. Imagino que protegido. Hay dos. Puedo entrar por aquí, creo. ¡No te muevas! Si me ven, me atacarán. Hech sucks! ¡Hum! Padiashet ha conseguido ayuda de un aliado fuerte. El mecae que asaltó el barco? ¿Quién es? No es Tefajun, un viajero solitario por lo que se ve Y del imperio antiguo dicen El imperio antiguo ya no existe, sea quien sea El cadáver de ese infiel se da la cena de petesucos ¿Decías? El arcón te ha caído Está hecho Parece que la fe se torna en traición a menudo Tengo que ver a Valdaset Me encanta hacer las misiones de asesinato como se tienen que hacer Te lo juro Es como súper gratificante A lo has hecho bien tu trabajo y yo No No Me pica la nariz No Se me ha olvidado como pasa por las ventanas, ¿sabes? No Engánchate aquí Vale Ahora Yo ya me iba, no, tranquilos Bueno, a ti No, yo ya me iba, tranquilos Ahí está Chao No tendrías que ver No ¿Crees que el Medjay lo con...? Creo que ya lo ha hecho CGT eligió la muerte Así tuvo que ser Hoy he perdido a mi hermano Si hubiese actuado antes, podría haberle reconducido La fe a veces no basta He aprendido eso Arreglaremos los desperfectos Pero los soldados, ellos también estaban involucrados Siempre se entrometerán Pero resiste Saben que este templo no se toca Sobek también tiene guerreros Me honras, Medjay Que Sobek te bendiga Ok Pues... Con esto y un bizcocho Ya tenemos Para el otro Chau